Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a hablar lo más claro posible sobre el RUC. Para qué sirve, qué es el RUC y si es recomendable tenerlo. Tanto si eres peruano o extranjero. Los beneficios sobre todo en cuanto al tema administrativo, pero también cómo te podría beneficiar pensando en lo que es los trámites migratorios. Hola a todos, empezamos con el tema del RUC. ¿Qué es el RUC? El RUC es el Registro Único de Contribuyentes. Bueno, eso significan sus siglas, pero en sí, para que lo entiendas, es un conjunto de 11 dígitos. Es algo similar a que cuando tú eres una cuenta bancaria, se te crea un número de cuenta, obviamente, pero hay varios tipos de cuentas bancarias, ¿no? Por ejemplo, la cuenta para depositar sueldo, cuenta corriente de ahorro. Por ejemplo, hay unas que tienen más o menos libertad de sus beneficios, igual sucede en el RUC. Tú puedes generar un RUC, pero hay varias categorías. Por ejemplo, si eres primerizo, entonces vas a obtener el RUC 10 de persona natural sin negocio. También puedes ser persona natural con negocio y puedes tener el RUC 10, pero también si eres persona natural con negocio, puedes generar el RUC llamado RUC 20, ¿no? Si es que en ese caso yo tendría que ser persona jurídica o tener una empresa constituida. En el caso de extranjeros, sí o sí van a tener el RUC 15. ¿Cuándo me refiero a RUC 10? 15 y 20 son los primeros dos dígitos de tu serial de 11 números. Es decir, por ejemplo, si eres extranjero, tu RUC puede ser 15, 05, 04, 03, 03, 03. Entonces, va a empezar con el 15. Por eso lo definen. El RUC 20 es sí o sí, empieza con 20, los que son personas jurídicas o empresas, ¿no? Es algo similar. Y el RUC 10 es para personas naturales, con o sin negocio. Entonces, como te decía, hay varios tipos. O sea, es un solo RUC, pero hay varias categorías. Entonces, son cinco categorías en sí, cinco tipos de renta. En la primera renta, o en la primera categoría, vamos a encontrar a los que se dedican al alquiler de inmuebles, de propiedades. En la segunda categoría vamos a encontrar los que se dedican a la venta de propiedades o de inmuebles. En la tercera categoría vienen siendo ya los negocios como tal, o las empresas, ¿no? Está en la renta de tercera categoría. En la cuarta categoría estamos incluidos los profesionales o los que ejercen algún tipo de oficio o servicio personal, libremente. Y en la quinta categoría vendrían siendo ya también los que ejercen algún tipo de servicio o profesión o lo que sea, pero que están siendo empleados. Es decir, son dependientes. Tienen un empleador, un jefe, están en planilla. Son dependientes. Entonces, ahí está claro que las cinco categorías, tú puedes empezar con cualquiera de ellas para tener tu RUB. Obviamente va a depender de la actividad que estés o vayas a iniciar en ese momento. Dentro de esas cinco categorías están todas las actividades legalmente que puedes ejercer, sea peruano o extranjero. Ahora, dentro de los beneficios de por qué debería yo tener RUB, primero es casi, entre comillas, obligatorio tener un RUB. Toda mayoridad que ejerce alguna actividad laboral, sea de manera independiente o dependiente, como les he mencionado hace poco en las cinco categorías, debería tener RUB. El tener RUB no significa que vayas a pagar desde el primer día impuestos. Eso va a depender de muchos factores, principalmente de los ingresos que generes y de la actividad que realices. Entonces, de las cinco rentas o de las cinco categorías, la tercera y la cuarta son los grupos más numerosos, es decir, tanto las empresas como los que tienen una profesión o un oficio de manera independiente. Casi obligados o sería recomendable que tengan el RUB para tratar de estar lo más formal posible. Repito, no tener miedo a los impuestos, tanto en la tercera como en la cuarta, dependiendo de los ingresos que tengas, va a ser algo mínimo hasta incluso en la mayoría de los que tienen renta de cuarta, va a ser prácticamente nulo el pago de impuestos o una declaración de ingresos. Entonces, con o sin el pago de impuestos o declaraciones, igual vas a poder por lo menos emitir recibos por honorarios, en el caso de la renta de cuarta categoría, o boletas o incluso hasta facturas. Entonces, todos esos documentos van a ser constancia de los ingresos que tú generas, ya sea por ventas o por recibir pago por algún trabajo. Entonces, todo eso, no de la noche a la mañana, pero poco a poco va a servir, si eres peruano, para ir ascendiendo, para ir escalando. Tener, por ejemplo, mayor presencia en el sistema financiero, por ejemplo, ser mejor visto al momento de, tal vez, necesitar un crédito, algún financiamiento, en el caso de que seas peruano. Pero igual, también en el caso de que seas extranjero, también te va a dar esa posibilidad, ese como colchón. Eso, obviamente, no va a ser el único requisito. También va a depender de los ingresos y los movimientos que generes. También de la cuenta bancaria que obtengas, ya sea de débito, como lo manegues, los ingresos, los flujos. Entonces, todo eso es un paquete que te va a favorecer. Repito, favorecer. E incluso, en el caso de que seas extranjero y no tienes todavía un carnet de extranjería, pero piensas tenerlo, piensas recibir más tiempo, te va a servir también, va a ser una opción más de obtener una calidad migratoria. No necesitas ser calidad migratoria residente de trabajador por tener un contrato. Puede ser de manera independiente, pero ¿cómo tú garantizas o certificas de que tienes ingresos y actividad? Es teniendo el RUC, teniendo una de esas categorías, por lo menos un año usándolo. Entonces, a partir de ese año ya tiene valor para migraciones tu actividad y tu historial financiero en conjunto. Entonces, podrías también optar por esa calidad migratoria de trabajador residente, pero de manera independiente. Entonces, creo que hasta ahí, creo, no quiero hacer tan largo el video. Espero que te haya servido la información para poder definir sobre todos los puntos de por qué hay RUC 10, RUC 15, o qué se llama RUC 20, qué tipos de categorías hay. Ya en los siguientes videos iré desarrollando uno por uno cada categoría, cada renta, incluso cada régimen, sus pros y sus contras, tal vez, de acuerdo, obviamente va a depender de tu actividad y de tus planes, tanto de presente como futuro, porque de eso depende cuál es la que te conviene más. Entonces, conmigo será hasta un próximo video. No olvides suscribirte, como digo, si quieres saber más información al respecto de ese tema, no olvides suscribirte y estamos viéndonos en un próximo video.